Bueno, compartíamos apenas un pedacito de lo que fueron estos cinco años de toda una historia de lucha, sin lugar a dudas, de un gran sector de la sociedad mendocina y le preguntamos justamente a Silvia, que llevó adelante, que bueno, la vemos además emocionada, porque por supuesto que es una causa que te lo tomaste de manera personal y que si no fuera por vos, en gran medida no se habría logrado tanto. También una justicia que acompañó en algunos momentos, que se mantuvo quizás aislada en otros y que también trajo respuestas para el caso de Soledad. Recién nos decías, ¿no? Una celadora me dice, no, pero desapareció la mamá de uno de los chicos de acá. ¿Cómo fue ese momento que ustedes ataron cabos y que fueron justamente trabajando con la justicia? Claro, en el año 2012 yo no estaba en la Escuela Virgen del Rosario, o sea, ingreso por un concurso justamente que tenemos los directivos, los equipos directivos, el 2 de mayo. de ese año. Y cuando desaparece ese año, Joana, que yo ya la conocía porque había tenido, había estado unos años anteriores como vicedirectora y como directora de esa escuela, se acerca una celadora y me dice, ¿usted sabe esto que comento? Por eso me emociono, porque sigue pasando lo mismo, la invisibilización en muchos casos. Y en ese momento Soledad tenía, ella había sido alumna de la escuela, tenía un solo nene en el jardín y después ingresan los dos restantes. Bueno, hoy el mayor ya está en el secundario y es impresionante cómo lo vivieron esos chicos, con qué fortaleza, porque tenían una familia que los contenía. Las hermanas de Soledad estuvieron en todo momento, es más, fueron parte de la crianza de esos chicos. Cosa que no pasó con Joana. Joana tenía un ámbito familiar diferente, sus padres se separan en un momento y la mamá se lleva a cuatro de los cinco hijos y el Estado, en vez de ayudarla, ante una apelación del padre, se los devuelve al padre, donde no había mejorías en lo económico y menos en lo afectivo. Entonces hay tanto para replantearse en esto, ¿no? Cómo funciona el Estado, con qué presencia está en estos casos y cuál es el seguimiento que le hace. Bueno, realmente han sido años duros, difíciles, no es fácil sostener una causa de estas, hay que golpear muchas puertas, hay que insistir, pero también hay que tener mucha diplomacia para acercarse a unos y a otros y que no se convierta en un tironeo político, porque en ningún momento hubo esa intención, todo lo contrario, a nosotros lo que nos interesaba era nuestra niña, que ya no estaba ahí. Claro, claro. Y cómo esas situaciones que se dan en el ámbito del Estado, ¿no? De una niña que estaba prácticamente sola, al cuidado de nadie, terminan siendo el marco ideal para, no sabemos todavía qué fue, digo, la justicia tiene que terminar, si fue un homicidio, pero bueno, para la desaparición, por lo menos de una chica de 13 años. Sí, totalmente, además cuando los chicos Chacón fueron a parar a la familia Curayanca, había algunas personas de estos organismos que siguen los casos, que no estaban muy conformes, porque había cosas que no les cerraban, pero los chicos siguieron ahí. Te pregunto, Ángeles, cómo lo viviste vos, como periodista, pero además, cómo crees que fue tomando relevancia en la sociedad, si es que acaso cada vez más mendocinos lo tomaron como propio, ¿no? Y me imagino ese día en que la justicia determinó a absolver a Mariano Luque, en uno de los tantos vaivenes que tuvo en este tiempo la decisión de la justicia, ¿cómo sentiste que hubo una sociedad que salió a defender eso, o en realidad a atacar la decisión y a defender esa causa? Sí, exactamente. Yo creo que muchos mendocinos se hicieron parte de este caso a lo largo del desarrollo de estos cinco años. Hubo momentos cruciales, como el que vos decís, cuando, porque bueno, justamente están emparentados el caso de Joana con el de Soledad y cuando absuelven la primera vez a Mariano Luque en el caso de Soledad, salió todo el mundo a la calle a reclamar y fue realmente otro de los momentos claves dentro de este caso. También, un poco lo que te decía recién, el hecho de que no haya habido demasiados avances en cuanto a lo judicial hace que parte de la gente se canse o no quiera seguir militando porque no ven respuestas y es lógico que así suceda. Creo que hoy por hoy somos una pequeña porción los que hemos seguido militando el caso y bueno, justamente por esta razón esta tarde vamos a hacer este festival que lo hemos armado muy a pulmón pero no queremos dejar de que pase esta fecha sin decir, bueno, como te decía más temprano que queremos pedir justicia, que queremos respuestas, que no nos vamos a callar y que hasta que no sepamos lo que realmente pasó con Joana y con Soledad vamos a seguir adelante. Bueno, el festival es hoy a las 4 en la Plaza Independencia. Exactamente, con entrada libre y gratuita. Bueno, va a ser aquí Silvia la encargada de empezar con unas palabras alusivas a estos años y luego va a haber distintos oradores y también músicos invitados para recordarla con una sonrisa. Y recién Silvia decías que te emocionás por la causa pero también porque hay muchos casos que siguen pasando de que siguen siendo invisibles a los ojos de la sociedad o de la política o de la justicia. ¿Qué sigue pasando? Sí, yo me emociono porque, bueno, no puedo dejar de recordar ese último día que estuve con Joana donde almorzamos juntas en una mesa con sus compañeras y yo digo cuántas cosas pasaron por esa cabeza antes, ¿no? de ese día, de ese 4 de septiembre y que no advertimos, no supimos advertir y además cuando lo advertíamos y le preguntábamos ella estaba totalmente cerrada como suele pasar con los chicos, ¿no? Que no les gusta hablar de esto porque nos han enseñado a que hay que guardar silencio ante algunos acontecimientos que no son propios y bueno... Porque recordemos que se sospecha que ella podría haber sabido algo de soledad. Se sospecha que ella podría haber sido sabido lo de soledad y se sospecha que estaba siendo abusada dentro del seno familiar, no el propio sino donde vivía. Claro. Entonces, hay cosas muy duras, muy difíciles de digerir porque era una niña, ni siquiera sus compañeras, había una compañera que, bueno, después nos enteramos con el tiempo, que sabía lo que le estaba pasando y tampoco se animó a decirnos nada. Por supuesto, sí, es muy difícil para un adulto, me imagino, para un adolescente. Exactamente.